Una de las mayores virtudes a desarrollar del ser humano es la paciencia, esa que los niños del bebé ajedrez ponen en práctica en este festival, como la de Camilo Zapata, que se inició en esta disciplina por sugerencia de una tía. Empecé cuando mi tía Lina, cuando yo tenía cuatro años, que mi tía Lina tenía un ajedrez, y yo veía como ese juego bonito, como un juego de mesa, como yo no soy tanto de correr, de deportes, así de físico, yo dije no estaría mal, entonces empecé a jugar con ella todas las noches. Va para tres años practicando ajedrez y desde entonces su habilidad y estrategia mejoran en su concentración para no perder las partidas. Es cuestión de pensar como, por ejemplo, cosas como el otro me va a hacer una jugada dura, entonces tengo que esperar qué jugada me va a hacer dura, porque si yo me pongo inquieto y espero otra cosa, puedo cometer un error, un error grave que me podría llevar al final de la partida, entonces uno tiene que estar en la partida calmado, concentrado, enfocado. En el Baby Ajedrez que terminó el fin de semana, a diferencia de otros deportes, participaron niños hasta de 15 años y en el caso de Camilo, con 10. Cada uno pudo disputar siete partidas en el juego de la agilidad mental.